Generación 2020-2023 Hola, sí, muy buenos días. Nos encontramos en esta hermosa generación de fin de curso del año 2020-2023. Nos encontramos con la madrina de generación. La señorita Cristal Vergara. También tenemos la presencia de la directora María Belén. Y por último, su servidora Roxana García. Cederemos el micrófono a la licenciada Cristal Vergara, que nos dará unas palabras de despedida. Hola, muy buenos días, mis niños egresados. Muchas felicidades en este bonito día que hoy egresan. Yo solo le quiero decir. No te buscaron, no, me trae elisa. No lo puedo creer. ¿Por qué? La mera madrina, la mera hora se rajó. Pues mi mamá me dijo que no me iba a traer a nadie, pero por último me buscó a doña La Portilla. Dijo que quería ser mi madrina y me iba a regalar un rato de nada. Último pase de lista de la generación 2020-2023. ¡Presente! Ahí ya va, van a mencionar a Dayana y mi comadre ni llega. No se apura. No llega, mi comadre. Dayana Gallego. ¡Ay, ya me nombraron! ¡Bravo Dayana! ¡Bravo Dayana! ¡Bravo Dayana! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Bravo Dayana! ¡Paris de Listo! ¡Felicitamos la presencia, Elizabeth Jiménez! ¡Bravo, Elizabeth! ¡Bravo, Elizabeth! ¡Bravo, Elizabeth! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Kevin Calixto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 que tuvieron tres años aquí estudiando conmigo y que sigan estudiando. Muchas felicidades y que pasen con sus padrinos. Por este hecho, hemos terminado este hermoso programa. Muchas felicidades, pueden pasar con sus padrinos. ¿Por qué lloras? Mi mamá no vino a la clausura. Ha de estar ocupada, ¿por qué? Seguro tenía vergüenza, una de dos. Pues no llega, nada más me mandó a la Borginia, ahí está. Oye, la vía llegó, chica mujer. A lo mejor se quedó haciendo qué hacer, ya saben cómo es mi día. Pero es mi clausura, mi mamá hubiera vendido. Le daría vergüenza, pues, allá donde te pucas un cartón y tú. ¡Ay, madrina! ¡Madrina! ¡Ay, gracias, madrina! Gracias por este chiquito. ¡Papá, tomame una foto, porfa! ¡Mira, también te traje otro megano! ¡Gracias, madrina! ¡Tómenos una foto, por favor! ¡Mira! ¡Ay, gracias! ¡Un anillo de oro, madrina! ¡Cuatro pilates! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Ay, gracias, madrina! Yo pensé que mi mamá no me había buscado madrina de secundaria. ¡Sí! ¡Gracias, madrina! Estas calificaciones te dieron un chivo, chamata. ¿Eh? Estas calificaciones te dieron un chivo. Bueno, pues, ¿y qué tienes? Y lo importante es que termine la secundaria. Pasaste a panza, hace 6.1. ¿Tú crees que está bien? ¡Ay, no, chamata! A ver, dame mis papeles. ¡Chimosa! ¡Viva, madrina, cómo es la gente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Madrina, agármelo tantito. Que nos tomen una foto. ¿Dónde está el fotógrafo? ¿Dónde está el fotógrafo? ¡Gracias! ¡Dé, también está el fotógrafo! ¡Dé, también está el fotógrafo! ¡Dé, también está el fotógrafo! Te puedo tomar una fotógrafa. ¡Gracias! ¡Madrina! ¡Algúdame con el chivo! pues muchas gracias yo pensé que era la única que me van a regalar animal ay y quien te regaló este gallo no lo quiero ver gracias madrina mire le voy a enseñar mis calificaciones 6 en español 7 en matemáticas 8 en educación física 6 en ciencias naturales y 6 en historia entonces ya nos vamos para la casa yo me llevo yo me llevo la chivita vámonos porque vamos a hacer la pieta junto allá con su madre mazoleva vámonos porque vamos a hacer peteo juntas vaya no está amarrado el chivo verdad si se está amarrado el chivo allá atrás si, 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 si ya acabaste bien, lo amarraste bien si, lo dejé ahí atrás amarrado lo dejé amarrado en el árbol, ustedes que creen ay no, que cansancio ay no, ay no y mi mamá ama se estará cambiando yo creo ama hoy terminando de hacer el mole, chamaca ah si, aquí te esperamos ay no, pues entonces hace mucho calor ay no, pues vas a querer algo, no no, ustedes están las chicas, las agarran, yo me voy a cambiar rápido ahora la puesta apura, eh si ahora me voy a cambiar cambia, toma mi estudio, yo voy a atender aquí las escrituras ay no, victoria, porfa y casi también ay no, no, hace mucha calor ay maestra ay maestra ay maestra ay maestra, ya, ténesela ay maestra, ay maestra, ay maestra, se le sabe ay maestra, ay maestra, se le sabe tenia hollas, lo ponen ¿Cómo está bien? ¿Puedo cambiar? No puedo ni bailar. ¿Puedo entrar aquí? ¿No vas a poder bailar? Ya sabes que estoy de la morxílica. ¡Baila, mía! ¡Baila! ¿Cómo que tiene niña? No tienen ni ritmo. ¡Bien bonito! ¡Arriba la calara! Amas, apúrate, vente a bailar Ay, no, mi mamá no se apura, la verdad Ay, no, y esto que terminé, ya la secundaria, hasta te asegura de tener vergüenza Hey, 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 hey Ay, amiga, venga, amiga, amiga Ay, me mandaron un mensaje los chamacos ¿Qué dice? Dice que ya vienen para que vayamos a dar el recorrido en todo el pueblo Ay, sí, sí, sí Ay, pero pídale permiso a tu mamá, a ver si te deja Sí, sí, miren, ahorita que viene la soma A ver si te llega A ver si te llega Ay, 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 ay Tu madrina, tu madrina, la madrina, la madrina Abajo, abajo, abajo La maestra y la directora Se tebra una charla Eli. Ya la verdad, porque hace bastante calor, sinceramente. No, no, Dios mío. Toma una te vas a tomar Eli? Ay llama, cálmate, por favor a mi cabe. Oye no quiero que el rato antes la deje esta. Eh, 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 eh... La sensura. ¡Eh! ¡Eh! De allá vienen los charracos. Sí, pero nos vamos a salir a hacer cortinas, ¿eh? ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Sí, aquí en la fiesta de Dayana. Sí, güey, escúchalo. Sí, sí. Háblale, ha dicho pasar. Sí, ¿no? Háblale, háblale. Háblale. Dayana. ¡Voy! ¿Qué onda, chamecos? ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué onda, chamecos? ¡Gelly! ¡Chocala! ¿Ya nos vamos? Sí, ya vamos. ¿Ya? ¿A qué cosa vamos a ir primero, pues? Sí, no, aquí echarnos uno. Ay, no, 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 la mía no, porque... No, mi mamá se enoja, ¿verdad? Ay, mi tía también. Debo se enoja, que andemos tomando. Mejor vámonos a la de ustedes. ¿Y a su vez de qué? Algo para mañana, pero pues se puede. Sí. Ah, ya está. Ya lo último nos venimos a la mía y a rematar, ya pues nos podemos quedar aquí toda la noche ya que todas las invitadas se vayan a dormir. ¿Qué les parece? Porque pues yo sinceramente me eché mi chingadaso de aceite de olivo para no empedarme. Hoy me voy a empedar como nunca porque termina en la secundaria. ¡Vámonos después al salón! Bueno, bueno, bueno.